El 21 de diciembre de 1963 se materializó el sueño profesional del maestro Wilfredo Pachi Naranjo Verdecia. Desde Manzanillo, ciudad de grandes valores históricos y culturales en Cuba, el multipremiado músico, arreglista y compositor marcó una sonoridad exclusiva en el acontecer musical de la isla que hasta hoy distingue a la orquesta original como una de las joyas de la cultura cubana. La orquesta es auténtica, auténtica y autóctona, porque nunca se ha ido de Manzanillo y siempre se ha nutrido de todo lo que nos rodea. Es una orquesta que se mantiene vigente inclusive en estos momentos con grandes públicos en las grandes plazas y que ha ido sumando generaciones a través de sus 59 años. Nutrida del órgano oriental, la conga y el son, la supercharanga, bautizada además como la orquesta de la familia cubana, ha impactado en el ámbito musical de Cuba y el mundo por más de cinco décadas gracias a su originalidad y preferencia. La orquesta original de Manzanillo es un referente, es un patrón a tener en cuenta desde su surgimiento prácticamente, por la inclusión que ha venido haciendo, por la manera en que originalmente ha participado de todos los periodos sin dejar de ser original e incluyendo las sonoridades, los estilos sin perder su estilo personal, su estilo personalizado como orquesta, como institución en nuestro país. Uno de esos grandes aportes de la ciudad de Manzanillo a la cultura nacional de mi país es la orquesta original de Manzanillo. La orquesta original de Manzanillo ha hecho bien lo que le ha tocado hacer, que es la música. Eso es fundamental en el patrimonio cultural cubano. Hacer bien lo que le ha tocado hacer y eso es lo que ha hecho y posibilitado que la orquesta trasciende en el tiempo y en las fronteras espaciales de Cuba. En su aniversario 59, la original de Manzanillo, orquesta insigne de la provincia de Granma, territorio oriental de la nación, atesora una notable trayectoria artística y un elenco de lujo que promete mantener en un lugar cimero el prestigio de la música popular cubana. Desde Granma, Brisaida Sánchez Olivera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.